Gracias. Muchísimas gracias. No sé si las palabras salen claras. ¿Salen claras? Para mí es una manifestación hermosa que yo no la esperaba. La improvisación, la presencia de ustedes, que es el mejor regalo que se puede tener con los últimos de estos acontecimientos que están ustedes heredando. Quiero que celebren un país libre. Quiero que celebre un país grande. Quiero que celebre el orgullo de estar en una gran institución, en un país de grandes sueños. La Argentina va a seguir viviendo en ustedes. No hay palabras para expresarla con exactitud, con todo lo que yo personalmente siento. Tendría que dejarles para que los continúen, nada menos que personas que han estado conmigo. Yo para ustedes un gran abrazo. La solidaridad profunda de quien sabe de lo que cuesta tener un montón de hombres y mujeres en este momento acá. A ustedes muchísimas gracias. Gracias, doctor.